¿Qué es la baraja de cartas cortas? Pero estas, al ser más cortas, las otras se convierten en cartas largas. Ante tu público siempre tendrás que tener mucho cuidado de que cuando se muestren los cantos de la baraja, estas no muestren las cartas largas como sobresalen. Con lo cual siempre tener presente que las tengas hacia el lado cercano a tu cuerpo, para que no sean visibles. Bueno, la colocación de los naipes para la realización del juego del 1 al 10 es sencillamente tener los 10 primeros naipes ordenados del 10 al 1 de forma descendente, en posición top. ¿De acuerdo? De acuerdo, tener presente, entonces, como ya he dicho, hace falta dos cartas largas, una será el ASD, que utilices. Los palos de los números son indistintos, da igual. No hace falta que uses, incluso te diría mejor, para que cuando tú hagas la extensión de la baraja, para mostrar una baraja mezclada a tu público, si las cartas son de distintos colores, no se va a notar que estas están ordenadas, puesto que las enseñarás durante un momento, y te aconsejo que la extensión no se abra demasiado en este punto. Vale, pues, como ya digo, son 10 naipes, de forma descendente del 10 al 1, y el ASD será una carta larga, porque es el lugar donde tú vas a realizar el corte. Cuando tú entregues al espectador la carta elegida, cortarás exactamente por donde tienes la carta larga, por aquí, sin ningún esfuerzo. Vas a ir a buscar un corte rápido y el público no va a notar en ningún momento nada extraño. Bueno, por muy experto, vamos a decir, o por mucho conocimiento que tenga el público de magia, ¿por qué? Pues ya sabemos que todos los que estamos en esta comunidad, es probable que hagamos juegos a personas que dominen un poco también el mundo de la magia, porque están interesados en ellos, y visitan el canal. Vale, la segunda carta larga da exactamente igual el valor que utilices, yo tengo elegido el 4 de tréboles, ya digo, da lo mismo, se situará en posición botón, en la última carta de tu baraja. Tú realizas la extensión, boca abajo, boca arriba, como ya digo, muestras las cartas limpiamente, están mezcladas, le pides, no hace falta que hagas ninguna mezcla, no va a ser necesario, le pides a un espectador que elija una carta, pero las 10 primeras no las podrá tocar. Con lo cual te aconsejo que tú hagas una extensión, ya partiendo con las 10 primeras pasadas, y te acercas a un espectador dándole a elegir una carta mientras tú las vas pasando. Él la elegirá, como si de un forzaje clásico se tratara. Él elegirá la carta, supongamos que elige esta, la observa, la vuelve boca abajo, y como ya te digo, tú ya sostienes la baraja en tu mano izquierda en posición de dar. Y te vas a buscar la carta larga, que la vas a encontrar rápidamente. La sostienes, y levantas exactamente por esta. Sin mostrar, cortas, y le dices al espectador, sitúa tu carta aquí, y él la coloca, y tú completas, limpiamente, y dejas caer todas las cartas, sin ningún problema. Realizas un corte por el centro de la baraja para que la carta que tenemos al fondo se venga exactamente a la parte superior para tener el control del punto porque es el lugar en el que van a tener que quedar los naipes porque necesitamos que el 10 esté arriba de todo. Ahora mismo lo hemos perdido, pero como tenemos una carta larga, tú has hecho un corte a modo pérdida de naipes y vuelves a cortar. Y en el corte, en el siguiente corte, como puedes comprobar, hay dos cartas. Cortas, debes coger la superior. Vuelves a cortar, justo por la carta larga, por el 4 de tréboles, y aquí ya encima ya tienes tu 10 de tréboles. Y completas. Y tú comentas a tus espectadores, después de tantos cortes, hemos perdido la carta. Evidentemente, mentira. Bueno, pues, le pides a un espectador que elija un número del 1 al 10, el que quiera. ¿Qué nos elija el 5? Pues tú lanzas 5 cartas, 2, 3, 4, 5, y la muestras. Y esta será exactamente como las tenemos ordenadas de 10 al 1, será exactamente el lugar que nos indica dónde está situada la carta que eligió el espectador. 1, 2, no lo hagas así, perdón, 1, 2, porque se vería al orden, 3, 4, 5, y la sexta carta, la elegida por el espectador. Ya digo que este es el método más limpio, más impactante posiblemente, pero, que obviamente requiere que tengas una baraja de cartas cortas. Las podéis encontrar, si lo deseas, en magictrick.es. Muchas gracias, y hasta el próximo vídeo.